Ahí vienen los toritos, tradición 100% oaxaqueña, esto se mira en todos los pueblos circunvencinos, saludamos al amigo Benny. Esto se mira en San Sebastián Tecomastahuaca, como es tradición los toritos. ¡Suscríbete al canal! Ahí vienen los toritos, señores. Abra paso, abra paso, abra paso por ahí. Ahí los encargamos y abra la pista porque ahí vienen los toritos. Queremos que todos se vengan a bailar. Y ya nos aparece que andamos en Tecomastahuaca, señores. Ahora paso, ahora paso, ahora paso. ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas! No se preocupen que no queman. ¡Aguas, qué bonito! ¿Dónde están las cámaras? Tradición 100% oaxaqueña, y esto se vive en San Sebastián Tecomastahuaca, señores. y todos los pueblos incovencinos cultura y tradición 100% oaxaqueña eso, ahí están las cámaras para el amigo Delfino y la participación de la banda SRC cargense el torito cargense el torito ay, ay, ay cabas con los buscapies apáguenlo rápido para que no se queme el piso si miran uno por aquí en el suelo apáguenlo para que no se queme el piso para que no se aguante hoy nomás qué chulada, qué chulada tu padre y así se vive en San Sebastián siempre con Mastavaca hoy en honor a nuestro santo patrón San Sebastián Márquez está el compo Mario está bueno está bueno ahí están los toritos artificiales los toritos de fuegos artificiales una tradición oaxaqueña vamos ahí agradecemos a topa Mario Garzón y al primazo Luis Morales por traer estos toritos de fuegos artificiales cultura y tradición oaxaqueña gracias a el dueño del lugar a Juan Vázquez por darnos la oportunidad de estar aquí hoy gracias al amigo Juan Vázquez Juan Vázquez eso aguas porque se quema ahí estamos saludos a las cámaras de Don Mario Gutiérrez ahí está falta el aplauso que se escuche para los toritos y para los organizadores y para los que trajeron los toritos para Luis Morales y para el amigo Mario Garzón para Don Chavita ahí está para Don Chavita ¿qué tal Leo? ¿cómo estás? Amigazo del vino me da mucho gusto verlo conmigo en estos días de crisis en estos días de pandemia me da gusto verlo a muchos amigos igual saludos a todos Miguel Tlacotepe gracias Pablo especialmente para usted para los amigos de Don Chavita para los amigos de Don Chavita para los amigos con la huaca aquí estamos de Don Chavita es algo único es una fiesta única de principio de año esperando que salgamos bien este año 2022 así como lo empezamos saludos a los amigos Leo y saludos a Miguel Tlacotepe y respuestas a los amigos de Don Chavita igualmente hasta bien me dieron ganas de bailar compadre saca el tequila saca el tequila compadre saludo para el cuñado para mi carnal y para el DJ Sammy Mix y para todos los chareos de Luxaño los batallosos le llaman ahí están para las cámaras de mi compadre Adán Moreno eso salud 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 cámara con cámara grábense cámara con cámara hombre t le llaman así ¡Gracias!